Yo soy Michelle Gómez, integrante de la agrupación Ventarrón Carranguero y nuestro mensaje para el sumapasma en forma de copla. Nuestras músicas campesinas en un sentir se inscriben, cantando y llevando el mensaje de cuidar el campo, el páramo y todos los que en él viven. Por eso con una copla al país y al gobierno se insiste, respeto por el territorio, por la vida, por el campesino y por nuestro existir humilde. Reciban todo el apoyo Carranguero con la música de Ventarrón, porque sabemos que sus luchas tienen corazón, sentido y razón. Relacionada con la canción, ¿no? Dice, Santa Bárbara bendita abogada de los truenos. Cuando la chicha se acaba, los cunchos también son. Claro que sí. Quería gozar. Con Ventarrón Carranguero, sí señor. Merenguito de campesino, de merengues que a mí me gusta, de los que cuando yo era niño, mi papá me cago en la tusta. Merenguito de campesino, de merengues que a mí me gusta, de los que cuando yo era niño, mi papá me cago en la tusta. En los ranchos de mi vereda, la pasaba yo merenguando. En pasares y en toda fiesta, con merengue va enamorando. Todavía me lo recuerdo, ni del novio que yo tenía, aquella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. Aquella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. El merengue que a mí me gusta, que jamás pasará de moda, que bailaba en toda purrusca, celebrando la fiesta de moda. El merengue que a mí me gusta, que jamás pasará de moda, que bailaba en toda purrusca, celebrando la fiesta de moda. Una lámpara y gasolina, alumbraba toda la fiesta, la marca ante la punterita, y la cañara en una orquesta. Todavía me lo recuerdo, ni del novio que yo tenía, aunque ella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. Aunque ella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. ¡Ay, ay, ay! Y con este merengue lindo, le mandamos saludos al campo, y a los músicos que han seguido, merenguitos aquí tocando. Y con este merengue lindo, le mandamos saludos al campo, y a los músicos que han seguido, merenguitos aquí tocando. Cuando vamos a la provincia, nos iremos por el camino, tocaremos como prisa, el merengue del campesino. Todavía me lo recuerdo, y la novia que yo tenía, aunque ella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. Aunque ella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. Aunque ella se la fue del pueblo, mi merengue nunca se olvida. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante para el campesinado del Páramo de Sumapaz y Cruz Verde. Con esta intervención artística musical de la agrupación Ventarrón Carranguero, damos inicio oficial al evento del día de hoy de la Coordinadora Campesina Regional. Mi nombre es Lina Marcela Mora Cepeda, soy integrante del equipo de trabajo Territorios de Paz, más conocido como Terrepaz, equipo que viene acompañando este proceso de la Coordinadora Regional Campesina. Bueno, pues el día de hoy los saludo desde Tierras Mexicanas. Me encuentro en el pueblo de Coatepec, en Veracruz, acompañando pues a todas las personas que se conectan el día de hoy. Bueno, pues queremos invitarles a que conozcan las diferentes caras que tiene este proceso de la Coordinadora. Por esta razón hemos preparado este evento con las personas delegadas y voceras de este proceso de Coordinadora Regional Campesina. y pues durante todo el evento les estaremos contando temas relacionados a la delimitación del páramo, a los diferentes procesos que acompaña en esta Coordinadora que pues es amplia, es diversa, organizaciones campesinas, procesos de las zonas de reserva campesina, juntas veredales y diferentes organizaciones que iremos conociendo el día de hoy. Bien, pues este evento tiene una característica muy importante de los campesinos y campesinas sumapaseños. Tendremos temas relacionados con lo político, con lo organizativo y también con lo artístico. Entonces, bueno, quiero darle paso a uno de los voceros de la Coordinadora Regional Campesina, al compañero Diógenes Correa. Adelante, Diógenes. Compañera Lina, muy buenas tardes. Saludar a todas y todos los que están conectados e invitarnos a que nos acompañen en esta reunión de la Coordinadora Regional Campesina de Sumapase y Cruz Verde. Asimismo, les estamos hablando desde acá, desde el perímetro urbano de Venecia, Cundinamarca. Bien, creo que hemos tenido un pequeño problema de conexión, como es muy común por estos días. que está organizando, que ha venido organizando la defensa del territorio, la biodiversidad, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra ancestralidad. Entonces, quiero darle el paso también al compañero Freddy, reiterando la invitación a todas y todos que nos sigan acompañando en esta importante reunión. Freddy, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Disculpa. Bueno, buenos días a todos. Saludar al compañero Diógenes. Gracias por estar ahí acompañándonos, a la compañera Lina y a toda la audiencia que tenemos ahorita aquí acompañándonos dentro del proceso de la Coordinadora Campesina. Pues mi nombre es Freddy García, hago parte de la Fundación Gustav Guchipas. Estamos en Pasca, Cundinamarca, en la vereda Guchipas, claro. Bueno, y saludarlos el día de hoy, agradecerles por la compañía que están, el apoyo que están generando para la Coordinadora, para los procesos de la defensa del territorio, del páramo. Y agradecerle a todas las personas que están conectadas. Si quieren empezar a escribir, a mandar mensajes, preguntas, estamos ahí abiertos para que todo se dé, y para que todos puedan entender lo que queremos el día de hoy, pues comentarles sobre estos procesos que se están adelantando en el páramo. Y pues también presentar a la compañera Paola González de Venecia, que nos acompaña para que nos diga unas palabras. Buenas tardes, compañero Freddy, muchas gracias. Campesinos y campesinas, buenas tardes. Es un placer acompañarlos hoy en este lugar, así, mediante la virtualidad. Pues bueno, así estamos hoy en día, extrañándolos mucho, extrañando esos abrazos, extrañando poder estrechar esas manos con ustedes. Mi nombre es Paola González, soy queda en el páramo de Sumapaz, en la vereda Nueva Granada. Ahorita resido acá en el municipio de Venecia, en la parte alta del municipio. Soy presidenta del Comité de Impulso para el Corregimiento de las Mercedes. Entonces, nos interesa, siempre hemos estado ahí como participando en la coordenadora. Agradecer mucho a la coordenadora por el espacio. Y le doy la palabra a mi compañera Alina. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, pues vamos a continuar con el programa que tenemos para el día de hoy. A continuación queremos presentarles el video que realizó el equipo de comunicaciones Don Jumento en el marco de la Asamblea Popular Campesina que realizamos el año pasado en el mes de noviembre, donde se adelantaron diferentes temas alrededor de la delimitación, del fallo de tutela, se trabajaron diferentes mesas temáticas y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Entonces, bueno, quiero dejarlos con este video. ¡Suscríbete al canal! Y hoy estamos otra vez como granja, que nos unamos como región, y nos ayudaremos a los beneficios, a los hombres y a los campesinos, para que seamos un solo, una sola, solo territorio, defendiendo la vida, defendiendo el agua y defendiendo el marco. De parte de la coordenadora regional, por la defensa del derecho del campesinado, el territorio, el territorio, el territorio de Somapá, seguimos expresando este fraternal saludo de solidaridad y de vida. De esa misma manera, agradecemos intensamente a todas las delegaciones presentes, desde los Santander, el Boyacá, el Oriente, el Somapáz, Ante, el Somapáz Bajo, el Cundinamarca, el Colima y el Nueva. Para los niños, justamente, así como estamos ahorita, en una voz de lucha, de participación y de decisión. Justamente con el propósito de destacar un ideal de bolígrafo, para poder defender nuestros derechos, como son el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital, y al defender un parazo con un asesino, un parazo con agua. Hoy iniciamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar este proceso, y seguramente algunos no vamos a estar, ya que una de las que nos están diciendo, todavía no hemos terminado, pero ese compromiso se requiere de todas las organizaciones para defender este territorio, el modelo económico que nos quieren y el modelo del territorio. Entonces, sí tira la resistencia a la persistencia y a mantenernos unidos y en lucha por la defensa del páramo de Somapáz y Cruz Verde. El Estado, los medios de comunicación, sepa que hay gente campesina que le ha tocado sufrir la guerra, que aquí no estamos porque nos ha tocado las cosas fáciles, nos ha tocado luchar desde niños, y por eso nosotros los campesinos, para que nos escuchen, hemos tenido que sufrir, y por eso el Estado no queremos que el Estado venga y nos imponga cosas acá en nuestras regiones. Nosotros como campesinos tenemos también libre expresión, libre de hacer nuestras cosas con nuestros campos, con nuestras naturalezas. Es el momento que de verdadera es sumarnos a esa lucha del pueblo colombiano, a esa lucha del pueblo trabajador, a esa lucha del campesino colombiano, que es la lucha también de los campesinos que habitan en los páramas. Porque aquí hay que decir que si bien es cierto, hoy está reunido solamente el páramo de su papá y su perro, las problemáticas que tienen los campesinos en los diferentes estrellas de páramo. 27 existentes hoy en Colombia deben cubrirnos en una sola bandera y debemos sumarnos a este estallido social que hoy recorre Colombia, que hoy recorre América Latina. Para apoyar la niñez, todos unidos tendremos una bonita vejez. Colombia tiene las mejores riquezas, no las dejemos de cuidar porque los gringos no las quiere incitar. Se mira un horizonte para el campesino, una alternativa a salir del conflicto y a salir de todo ese paso de historia que nos ha generado violencia y incomodidad en todos los ámbitos del sector. Nuestros campesinos han sido duramente aporreados por la guerra y aporreados por las leyes de Estado. La defensa de nuestros territorios es muy grande. Es la defensa de la vida. Cuando hablamos de la defensa de vida es porque ahí está el agua y están todos nuestros recursos. Tener que este proceso es parte de la acción en paz, pero es más que ha inventado el gobierno nacional para legitimar, para legalizar un proceso administrativo y desocupar los páramos y dar de vida libre a la gran minería en zona de páramos como es el páramo de Santurban. Y estos espacios nos parecen espectaculares en el sentido de la participación que tuvimos como mujeres. Hemos estos dos días tratando las mesas, una mesa especial de mujeres donde se han tratado los temas como son históricos, la capacidad que tenemos nosotras como mujeres en la línea política, la participación y en conjunto podemos trabajar. Crece la participación de las mujeres campesinas. Eso es muy importante. Se avanza desde distintos escenarios en poder apropiarse y reconocerse como campesinas habitantes desde hace muchísimos años en estos páramos. Gracias infinitas a ustedes, la coordinadora campesina de organizaciones campesinas de Sumapaz. Gracias a la naturaleza biodiversa de vida de Sumapaz. Nos vamos con los ánimos en alto. El ejemplo que ustedes nos han dado nos obliga a sumar mayores esfuerzos por liberar nuestra vida, nuestro territorio y nuestros páramos de la muerte que quiere tener la mega minería con nuestras fuentes principales de vida. Él me ha llevado y me apoyaba cuando roche le dejé a aquella noche y así no podía llegar. ¡Hola! ¡Ese es el poder de venir! ¡Ese es el poder de venir! Bueno, pues aquí con este video que realizó el equipo de comunicaciones Don Jumento, quien dio cubrimiento a la Asamblea Popular Campesina, una importante asamblea porque fue fruto del trabajo de todo el año pasado y se reunieron diferentes delegados y delegadas de varios municipios. Bueno, pues y con esto también quisiera dar paso a mi compañero David. ¡Adelante, David! Hola, muy buenas tardes a todos los compañeras y compañeros de la Coordinadora Campesina, a toda la gente que nos está saludando desde el territorio y desde las diferentes partes de donde se conectan. Como dice Lina, pues mi nombre es David Lara, yo también hago parte del equipo técnico de Terrepaz acompañando pues todo este proceso de la delimitación y bueno, qué chévere, qué chévere haber podido ver como los videos que representan como este empuje y esta lucha campesina y pues de entrada también viendo personajes importantes y para darle paso a esos personajes pues vamos a presentar un video del compañero Libertad muy conocido en el territorio. él hace parte de este proceso de manera muy activa entonces pues adelante con el video que él nos ha preparado con su intervención. La Coordinadora Campesina les presenta un saludo fraternal a todos los territorios y al Páramo del Sumapaz el Páramo del Sumapaz con lagunas y frailejones que allí se produce el agua para todas las regiones si hablamos de regiones a todos nos compromete el agua produce vida y comida para la gente Compañeras y compañeros después de este fraternal y cultural saludo pasamos a hacer una reseña histórica de la Coordinadora Regional por la Defensa de los Derechos del Campesinado el territorio Cruz Verde Sumapaz después de muchas décadas que es el fruto de las luchas agrarias de las luchas campesinas y de los movimientos sociales que han logrado mantener un territorio productivo y un territorio con vida y un territorio con Páramos protegidos se dieron varias consultas populares ambientales en diferentes municipios de ellos vamos a hacer énfasis de la consulta popular el 21 de octubre del año 2018 en el municipio de Fusagasugá que fue un gran éxito que fue una consulta en contra de la explotación frágil que nos logró dar a entender al pueblo colombiano que no es el Estado que no son los gobernantes los que tienen la razón sino es el pueblo que defiende sus territorios después de este trabajo en el cual hicimos parte en marzo del año 2019 delegados de diferentes municipios nos logramos sentar a conversar y analizar los pasos a seguir esa reunión fue en Fusagasugá así fue como acordamos continuar con este trabajo de lucha por nuestros territorios la segunda asamblea la realizamos en el municipio de Pasca el sector de Gúchipas con una participación de más de 100 delegados allí acordamos en primer lugar en darle el nombre a la coordinadora el nombre que ya hemos mencionado y también acordamos de organizar tres mesas fundamentales para tocar los diferentes temas que fue la mesa política jurídica la mesa de organización y la mesa cultural con ellas nos logramos presentar e identificar y trabajar muchos temas que partimos de lo que tiene que ver la delimitación de páramos para poder defender este territorio tan grande como es el páramo de Cruz Verde y el páramo del Sumapaz seguimos la tarea hicimos asambleas en Cabrera en Venecia en la localidad de Usme en el Colegio del Destino en estas cinco asambleas trabajamos el tema de limitación de páramos desde el punto de vista político jurídico y cultural hasta lograr llegar a ponernos de acuerdo de colocar una tutela para defender los páramos y los derechos de los campesinos en los territorios y lo logramos en el mes de agosto del año 2019 logramos entablar la tutela con un respaldo de un buen número de firmas y esa tutela obtuvo un buen resultado que fue no permitir el avance de la resolución 1334 que no nos permitiera que el Estado siguiera avanzando en su proceso de delimitación sino que fueran las comunidades las que tomaran las decisiones y de esta razón logramos participar el 12 de septiembre en una audiencia parlamentaria en el Congreso de la República para exponer la problemática general del problema ambiental y de muchos derechos de la población campesina y de otros tipos de minería que se dan en las regiones allí dejamos plasmado también cuál era la decisión del pueblo campesino así mismo logramos participar impulsar y acompañar el foro ambiental en el municipio de la región de Oriente el 15 de septiembre donde participaron cerca de 700 delegados y delegadas de todas las veredas de Iguaque y de otras regiones eso fue muy productivo para los territorios y para la vida de los territorios de esta misma forma participamos en una rueda de prensa el 17 de septiembre en el Congreso de la República para darle a conocer al pueblo colombiano y al territorio de Cruz Verde y Sumapaz el resultado de la tutela que el tribunal falló a favor del campesinado y de los páranos dándole un año de tiempo al Ministerio del Medio Ambiente para que revisara y concertara con los campesinos y las campesinas cuáles eran los pasos a seguir y las normas que se podían crear para la protección de nuestros territorios en los páranos en el momento no se ha presentado no han hecho la tarea y nosotros estamos en la obligación de luchar y defender estos territorios porque los páramos los necesitamos con campesinos porque los campesinos son los únicos capaces y conocedores de defender los páramos de cuidarlos de proteger estos grandes ecosistemas la sexta asamblea la realizamos el 21 de septiembre en la región de oriente municipio de Chipaque Beredel Alto del Ramo de ahí acordamos y concretamos trabajar una asamblea regional más amplia con una fecha que fue el 23 y el 24 de noviembre en San Juan Sumapaz que así lo logramos con una participación de más de 400 delegados y delegadas y también con la participación de los compañeros del páramo de Santurbán y de diferentes jóvenes de las universidades de la ciudad de Bogotá y de otros sectores eso fue muy productivo porque allí logramos trabajar en nueve mesas de las cuales salieron resultados muy productivos en estas mesas surgió una cuarta mesa para la coordinadora que es lo de mujer y género y un gran compromiso en la defensa de los territorios y de trabajar por los acuerdos de La Habana que no se nos olvide que los acuerdos de La Habana es lo único que puede resolver el problema de la sociedad colombiana es el único que puede resolver el problema del campesinado porque restaurando el campo resolvemos el problema de Colombia eso tengámoslo muy claro y ahí sacamos las conclusiones y el plan de trabajo para el año 2020 que seguimos en esa lucha y en este año 2020 hemos seguido avanzando hemos seguido trabajando hemos seguido desarrollando nuestras actividades en la defensa de los territorios por encima de esta pandemia la pandemia no es una excusa ni ha sido un obstáculo para nosotros por eso si no nos defendemos presencialmente lo hacemos virtualmente la parte fundamental de la coordinadora es la parte de organización de capacitación y de articulación de todos los procesos que vienen en desarrollo la coordinadora se ha identificado muy bien en estas tareas logró participar en un encuentro que hicieron en la localidad de USME de la región central en esa cumbre la coordinadora hizo presencia y participó y de ahí logró sacar una gran tarea que fue una articulación de trabajo sobre la defensa de los territorios con los organismos de control como es la defensoría y la procuraduría que esto se ha logrado pero en esto nos detenemos a resaltar y reconocer el trabajo del colectivo de Terrepaz los jóvenes de Terrepaz mujeres y hombres que se han empeñado que se han sacrificado que han dedicado su tiempo así como en las consultas populares así mismo en la tarea de todas las asambleas son quienes han estado al frente con nosotros los campesinos mano a mano hombro a hombro y paso a paso eso es un gran trabajo de Terrepaz y sabemos valorarlo y agradecerles a ustedes inmensamente porque ustedes lograron ustedes lograron darle cumplimiento a uno de los primeros puntos del acuerdo de la Habana en uno de sus componentes que es romper la brecha entre el campo y la ciudad aquí se ha logrado en esta tarea porque ya Bogotá está dentro del campo y el campo sigue caminando hacia Bogotá eso es fundamental también le agradecemos muy fraternalmente ambiente y sociedad que nos ha venido acompañando y nos ha venido impulsando en estas tareas últimamente la coordinadora está realizando la tarea de acercamiento al ministerio del medio ambiente para que se convierta en la interlocutora entre los territorios los campesinos y el ministerio para que las nuevas normas que el ministerio va a crear en los diferentes territorios sean consultados y concertados con las comunidades de esta manera invitamos a todas las regiones a todas las organizaciones ambientales civiles populares campesinas comunales de mujeres de jóvenes de estudiantes a que unifiquemos el trabajo a que articulemos el trabajo por la defensa de nuestros territorios tengamos algo muy presente que este problema de la pandemia cambia la panorámica de nuestro país y nos corresponde a nosotros entre todas y todos construir un nuevo país una nueva sociedad para una paz estable y duradera con justicia social a ustedes muchísimas gracias los acuerdos de la habana reconcilian los territorios dejando en el pasado la injusticia y los odios compañeras y compañeros trabajamos por la unidad es la única esperanza de alcanzar la libertad bueno muy bien pues muchas gracias a la intervención del compañero libertad justamente como él nos decía seguimos adelante a pesar de la virtualidad y por eso pues traemos las caras virtualmente de este proceso recordando todo el tema de páramos con campesinos que es importante que nos articulemos en la defensa del territorio que haya una participación comunitaria para que podamos seguir con la negociación de las instituciones del estado colombiano vamos adelante con esta siguiente intervención artística y pues recordándoles que pueden escribir sus comentarios que los vamos a escuchar que pueden enviar también sus saludos para saber desde dónde se están conectando desde dónde nos están escuchando nativos de tierra yo quiero sembrar por esta para dar adelico a mis compañeros y dar oxígeno para que cambie todo lo que sea relevante con el cambio climático y también con respecto a la contaminación que tenemos en ciudades como la que vivimos en Bogotá nosotros con toda la parte del dióxido de carbono y pues ojalá que ayude a dividir el ganado de las zonas forestales o las zonas que sirven como agricultura todos los ojos y del espíritu multicolor nativos de tierra y agua como los hijos del sol bueno muchísimas gracias por esos videos la intervención del compañero libertad y de los demás compañeros que estaban ahí acompañando como le decía Lina no olviden dejar como sus preguntas ya digamos recibiendo estos insumos y esta y este un poco este recuento que ha venido llevando el proceso de la coordinadora campesina pues los invitamos a que hagan preguntas a que nos saluden desde sus territorios y bueno nada realmente de este proceso no solo hacen parte líderes como libertad sino también lideresas muy importantes y pues es así como yo presento a la siguiente persona que hace parte de este espacio Judy Villalba entonces pues adelante por favor Buenas tardes a todos y todas a quienes nos siguen por Facebook por cada una de las páginas a mis compañeros de sala a Paulita Bolaños de Cabrera al compañero Diógenes de Venecia a la compañera Paola González de Venecia a Lina que ha estado muy pendiente desde México al compañero Freddy de Pasca y a cada uno de los que nos acompaña David pues en su moderación agradecer porque creo que cuando nos pensamos este espacio lo que queríamos era pues mostrar lo que hemos venido haciendo como coordinador así como lo expresó el compañero Libertad del año pasado supremamente valioso cada paso que vimos igualmente en este 2020 que pues sabemos que pasamos por un marco de una pandemia mundial que nosotros no somos ajenos a ese a ese gran desafío mundial pero que de una u otra forma nuestras barreras en los territorios pues es mucho más complejo para encontrarnos sin embargo pues desde acá desde San Juan de Sumapaz hoy nos encontramos en la asamblea del sindicato creo que son unos procesos que no deben de parar debemos continuar haciéndolos porque las decisiones contra los territorios se siguen tomando a espalda de la comunidad campesina y eso nos preocupa bastante entonces desde acá desde San Juan de Sumapaz saludarlos pues he venido trabajando desde la coordinadora y desde la delegación del sindicato pues hace ratito hemos estado caminando juntas y juntos en esos territorios y pues entró como a contarles un poco de lo que hemos venido haciendo este año a partir de nuestra asamblea del mes de noviembre pues se quedó y se construyó una ruta a seguir donde cada uno y cada una pues teníamos que ir avanzando en esas conclusiones en mirar cómo íbamos a participar nos reunimos en el mes de febrero en la localidad de Usme para poder hacer como una evaluación de nuestro gran evento que bien es cierto pues fue un máximo evento pero que esperábamos un poco más de participación estábamos en pleno toque de queda en la ciudad en el paro nacional sin embargo respondimos y salieron unos compromisos muy interesantes el acompañamiento de los diferentes páramos del país especialmente la delegación de los santanderes y en ese espacio que estuvimos en Usme pues estuvimos también con algunos delegados del páramo de Saturbán donde estuvimos en varios escenarios para poder evaluar esas conclusiones principalmente los aportes de la mesa nacional de las mujeres especialmente pues todo lo que tiene que ver con podernos sumar y articular algunos procesos y las necesidades de los diferentes sectores posteriormente nos reunimos y ese fue nuestro último espacio de manera presencial que fue en el municipio de Fusa fue el 11 de marzo allí también hicimos una evaluación un poco de lo que había sido el pacto de la región central de la RAPE nuestra participación como coordinadora y la importancia de seguir participando en esos espacios de decisión que pues creímos y creemos que es necesario que nuestras decisiones tienen que ser tomadas con las comunidades y allí construimos una ruta a seguir en ese 2020 desafortunadamente pues a finales de marzo pues nos nos tocó vivir el tema de la pandemia sin embargo hicimos y hemos hecho todo el esfuerzo de encontrarnos de esta manera de manera virtual sabemos las barreras de conectividad especialmente de los municipios de los territorios pero hemos estado como muy pendientes de cómo vamos avanzando saludar a cada uno de esos territorios que han hecho desde sus comunidades y desde sus autogestiones el cuidado de la preservar la vida de autocontrolarse en Sumapaz seguimos diciendo que somos una localidad cero COVID a pesar que seamos parte de la ciudad de Bogotá una de las más contagios de América Latina sin embargo es gracias a la gestión y el conocimiento y la sabiduría de los campesinos y las campesinas en su ordenamiento en su autocuidado y también con los demás municipios que pudieron de una u otra forma identificar pues digamos todo el tema de los casos COVID y poderlos tratar y eso genera unas confianzas en los territorios y principalmente para poder seguirnos encontrando entonces eso saludar nosotros también hemos venido adelantando algunas reuniones de manera virtual con algunas instituciones como es la Procuraduría de Asuntos Agrarios con el sector también de ambiente y con la Defensoría del Pueblo uno un poco haciendo el seguimiento a las decisiones de nuestra sentencia digamos el seguimiento al fallo porque creemos que pues como ya se va a cumplir el año de que se tenía que hacer una nueva delimitación pero vemos que desde el Ministerio pues tampoco se definen digamos muchas cosas o muchas claridades como por ejemplo solucionar y implementar la Ley de Páramo la 19-30 que queda pues en un vacío grande porque no se reconoce las organizaciones y los campesinos y campesinas sino se dejan y se determinan como habitantes tradicionales de Páramo esto también nos genera una gran dificultad y una gran expectativa porque pues ya más de dos años implementando esta ley pero no se ve digamos en los territorios la zonificación el tema la sustitución y es mucho menos la asistencia técnica que es supremamente clave por parte del gobierno nacional entonces pues hicimos esos espacios ya tenemos unos programados para estos días para hacer seguimiento y realmente cómo vamos a ser garantes de ese proceso participativo y principalmente poder decir que tengamos que mantener nuestro territorio blindado a las multinacionales y proyectos que se vienen contra el territorio entonces es muy importante lo que se ha venido participamos en la gran audiencia nacional del 31 de julio sobre el tema del territorio y del campesinado con ponencia desde la coordinadora campesina exponiendo un poco las problemáticas en términos digamos de armonización de las diferentes políticas que hay en estos territorios siempre hay restricciones pero no hay soluciones al campesinado de Colombia entonces es principalmente lo que se ha dado también nos pensamos en esa nueva activación digamos de la economía y todo esto poder hacer unas asambleas municipales para poder ir a visitar los territorios porque creemos que es necesario volvernos a encontrar como decía Paola podernos quizás vernos porque pues así no nos podamos abrazar consideramos necesario seguir avanzando para poder conocer de los territorios cómo están viviendo esta pandemia cómo las mujeres rurales con su mayor carga laboral y además de su responsabilidad con sus hijos y sus hijas en el tema de desarrollo de guías creemos que es necesario podernos encontrar poder plantear esas estrategias para seguirnos protegiendo el territorio para el tema de conservación porque sabemos que digamos que todas las disposiciones que se han dado y se han ido en contra de las decisiones y del tema del tema comunal y el tema organizacional del páramo de Saturban pues Sumapaz no es ajeno a esas disposiciones y sabemos las amenazas y todo lo que se viene en estas decisiones nacionales lamentamos pues profundamente pues los nuevos cambios administrativos y digamos de carteras de nuestras diferentes instancias como la procuraduría la defensoría y demás porque creemos que pues seguramente no vamos a tener las garantías de los campesinos y las campesinas para la protección y la defensa del territorio entonces pues eso a largos rasgos contarles un poco lo que hemos trabajado desde la coordinadora lo importante es podernos seguir mostrando decirles a los a los campesinos y campesinas del sector oriente a que se sumen a este proceso creo que la región de Sumapasa está un poco más activa hemos estado más partícipes en estos espacios y creo que es necesario poder seguir trabajando fortaleciendo de nivel organizacional a nuestra coordinadora seguir haciendo esas interlocuciones institucionales nosotros en la última reunión presencial que tuvimos en FUSA nombramos tres delegados o tres voceros para poder hacer esos puentes de comunicación que es el compañero Libertad el compañero Diejones y en mi persona eso significa que tenemos que seguirnos hablando dialogando encontrándonos para poder seguir trabajando por el territorio que todos y todas esperan pues nuestra expectativa porque tenemos que seguir conservando la vida poder trabajar por ese tema de la pervivencia en las condiciones dignas de nuestro campesinado y por último agradecer a cada uno de los que nos siguen a saludar a cada uno de los campesinos y campesinas del rincón de nuestro país el papel tan protagónico en la producción de alimentos en el tema de cuidado creo que es un mensaje supremamente importante a la humanidad lo que significa la ruralidad lo que significa nuestros campesinos y nuestras campesinas en la producción y el papel que juegan en la conservación de la vida entonces muchas gracias David a todos muchas gracias por esa invitación esperemos que podamos y que nos puedan seguir acompañando en esta importante tarea y podernos seguir trabajando para la protección y la conservación de nuestro páramo de Sumapaz bueno yo le agradecemos muchas gracias muy bien su intervención y bueno parece que tenemos problemas de conexión con Paulita allá en Venecia pero bueno vamos a a dar paso a estas intervenciones artísticas que pues nos han estado enviando de que nos acompañan el día de hoy hola que tal a todos y todos nuestros amigos del Sumapaz mi nombre es Rosa Elizabeth Corredor Contreras el dolor que nos invade por quien quiere pisotear los territorios la vida y generar malestar por eso con melodías alegres hoy queremos invitar a sembrar cuidar la paz para la vida disfrutar somos somos miles de miles y dijeron que mil somos mientes de bien y dijeron de mal lares que van llegando porque en un país un palcito de todo para vivir en paz somos todos nuestros eso y mucho más vencedores del miedo el odio y del dolor soñadores de sueños con derecho a soñar salvados de la gana que la vida parió con el eco del trueno con la fuerza del mar cuando rompe el estajo que acumula el sol cuando dice ya voy y decide empujar somos todo eso y mucho más vencedores del miedo del dolor soñadores de sueños con derecho a soñar armados de la gana que la vida parió con el eco del trueno con la fuerza del mar y ustedes se preguntarán por qué cantamos cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota buenas tardes para todos mi nombre es Karol Yoana Ríos Garzón mi nombre es Yolanda Garzón Guzmán de Venecia Cundinamarca vamos a a ver las siguientes cosas a todos los campesinos yo los quiero saludar por estos medios que hoy nos podemos comunicar soy su mapaseña nacida en San Juan con orgullo represento la mesa cultural a todas las niñas yo los quiero invitar a que cuidemos nuestros páramos porque ese será nuestro final que vivan los páramos que vivan las montañas que vivan las coordinadoras que vivan la terrepaz Adelante vamos entonces a continuar con Paola Bolaños bien creo que bueno estamos teniendo algunos problemas de conexión pero quiero contarles que nos han estado enviando algunos saludos y algunos comentarios pues nos dicen Don Libertad gran líder un gusto siempre escucharlo tremendo personaje y líder social avanzamos por la defensa del territorio y la vida nos envían saludos a todas y todos desde el campo en Bélgica Europa felicitaciones por este espacio muy buenas tardes saludo cordial de Ecovisión Ecológicos Andrés Valenzuela está atento para generar ideas que aporten al desarrollo de esta linda región felicitaciones por estos espacios y hablaremos pronto cordial saludo también nos envían saludos desde el colectivo popular alternanza sumapaz paz y el observatorio socioambiental del sumapaz osas nos envían saludos desde San Bernardo Cundinamarca la ANUC de San Bernardo presente saludos desde el colectivo agrario abyayala viva la ecoregión del sumapaz envían también un saludo a Ventarrón Carranguero la agrupación que nos ha estado acompañando el día de hoy nos dicen doy gracias a las organizaciones por esta rendición de cuentas hoy más que nunca debemos estar unidos por la defensa de los territorios también nos saludan Viviana Moncaleno nos sigue desde Bogotá es investigadora que actualmente está desarrollando una tesis en la Universidad del Externado de Colombia y nos está enviando saludos por otro lado nos están enviando saludos también desde las redes sociales de Twitter nos dicen no es lo mismo decir habitante de Páramo a decir campesino hay figuras que ocultan las desigualdades históricas y las responsabilidades institucionales son campesinos habitantes de Páramo no es igual nos dicen que indudablemente estos espacios son y serán las herramientas válidas en las luchas campesinas un saludo fraterno y caluroso al equipo de Terrepaz y a los compañeros y compañeras invitadas a este conversatorio reportando desde la ruralidad de Usme el Páramo es agua el agua es vida y hay que defenderlos y bueno con estos saludos quiero darle el paso a la compañera Paola Bolaños adelante Paola Paolita ¿no te escuchamos? ¿me escuchas? sí muy buenas tardes desde la zona de reserva campesina de Cabrera queremos dar un agradecimiento a las comunidades y a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas en este espacio de diálogo y quiero recordarles que nos pueden dejar sus comentarios sus preguntas sus inquietudes por la a través de Facebook en la página de Terrepaz o el periódico desde abajo que estamos transmitiendo en vivo mi nombre Paola Bolaños yo hago parte del comité de impulso de la zona de reserva campesina de la corporación Cuna de Paz en Cabrera Cundinamarca y delegada de la coordinadora regional campesina por el páramo Cruz Verde Sumapaz para mí una alegría poder encontrarnos así sea en medio de la virtualidad para poder comentarle a la comunidad entera al país y a aquellas personas que nos escuchan desde el exterior todas las cosas que hemos venido haciendo la comunidad organizada en pro de nuestro páramo porque como decían y escuchábamos en las intervenciones anteriores desde Venecia y desde Pasca todos debemos ayudar a cuidar y a proteger nuestro hermoso páramo de Sumapaz de más decir que con todos estos mensajes que esperamos que lleguen al alma que lleguen al corazón que lleguen a la conciencia de todas las personas que nos están viendo en este momento podamos continuar con estas tareas que se sumen que se quieran sumar a estos procesos a los jóvenes a los adultos a los artistas a las personas de otras organizaciones que quieran aportar en este proceso que venimos construyendo desde las comunidades todos bienvenidos a este proceso y ahora les doy la palabra a Lina desde México que nos está acompañando en este momento Muchas gracias Paola Sí, bueno pues como les decía al principio de este evento lo que hemos preparado y lo que queremos es darle cara a este proceso por eso a continuación pues el equipo de trabajo Territorios de Paz envía un saludo y por otro lado pues como ya hemos conocido un poco este proceso de conformación organizativa y política de la Coordinadora Regional Campesina vamos a tener también la intervención un poco más jurídica relacionado específicamente al proceso que se adelanta de la delimitación de El Páramo entonces bueno nos dejo con estos saludos desde el equipo de trabajo Territorios de Paz Terrepaz y las diferentes organizaciones que hacemos parte de él el equipo colombiano de investigación en conflicto y paz colectiva agraria Jarchayala colectivo desde la raíz medio de comunicación alternativa Don Jumento queremos enviar un saludo lleno de amor y resistencia para las y los campesinos de Zumbapaz y Cruz Verde y los invitamos para que se unan a la Coordinadora Regional Campesina para que en sus municipios y veredas hayan reuniones y dialoguen sobre cómo quieren que sean sus territorios qué temas quieren empezar a trabajar de manera colectiva y qué decisiones se pueden tomar para poder avanzar hacia el camino del buen vivir en un país en el que el gobierno nacional atenta contra la vida solo la organización popular le dará paso a la vida digna qué es la delimitación de páramos la delimitación es un proceso a través del cual el estado identifica y delimita con precisión las áreas de páramo en el país el área de páramo es definida tomando en cuenta criterios biogeofísicos como la vegetación o la altitud y criterios socioculturales que atienden a la forma en que las comunidades habitan y conciben el territorio paramono la delimitación de los páramos está ordenada por la ley actualmente es la ley 1930 de 2018 también conocida como ley de páramos la que ordena al ministerio de ambiente delimitar todos los páramos del país esta ley permite que sean adelantadas actividades agropecuarias en el páramo pero solo aquellas que sean consideradas de bajo impacto sin que hasta el momento se sepa con claridad que se entiende que se entiende por este tipo de actividades la delimitación es un proceso con varios momentos primero se delimita es decir se define el polígono que corresponde al páramo en un segundo momento se zonifica es decir el área de páramo se ordena y clasifica en tres tipos de zonas unas que son destinadas para preservación otras para restauración y otras para desarrollar usos compatibles solo en estas últimas se permitiría hacer actividades agropecuarias de bajo impacto ¿cuál es el objetivo de la delimitación? en principio la delimitación pretende mantener la integridad ecológica del páramo y proteger los servicios ecosistémicos que nos presta como la provisión y regulación del agua o la captura de dióxido de carbono que evita el calentamiento del planeta la delimitación también puede ser un instrumento eficaz para defender los páramos de actividades extractivas como la minería y el petróleo que quedan prohibidas de manera absoluta dentro del área que se delimite como páramo aunque no proteja otros ecosistemas colindantes a este como el bosque alto andino no obstante la delimitación también puede ser utilizada por el estado para expulsar a las comunidades campesinas del páramo en una visión conservacionista de la protección ambiental que puede ser funcional a los intereses de actores privados o extranjeros sobre nuestra agua nuestros bosques y la biodiversidad por eso la importancia de informarnos organizarnos y actuar ¿qué ha pasado en Sumapaz y Cruz Verde? el ministerio de ambiente mediante la resolución 1434 de 2017 delimitó el complejo de páramo de Cruz Verde de Sumapaz estableciendo un polígono de 315 mil hectáreas que abarcaba 25 municipios de los departamentos de Cundinamarca Huila Meta y el distrito capital de Bogotá esta delimitación se hizo a espaldas de la comunidad sin ningún ejercicio de participación como fue reconocido por el propio ministerio de ambiente por esta razón se conformó la coordinadora regional campesina de Sumapaz y Cruz Verde y se decidió interponer una acción de tutela que recogió más de 440 firmas para exigir el amparo de los derechos fundamentales de esta población ¿Qué ordenó el juez de tutela en su falla? El 11 de septiembre de 2019 hace ya casi un año una jueza administrativa de Bogotá resolvió la tutela amparando los derechos fundamentales a la participación ambiental la petición la igualdad el mínimo vital y el trabajo de la comunidad campesina accionante la juez concluyó que la resolución 1434 de 2017 fue proferida sin la participación de la comunidad campesina que interpuso la tutela ni de los demás afectados con esa decisión administrativa en consecuencia ordenó dejar sin efectos jurídicos dicha resolución como quien dice la tumbó y ordenó expedir una nueva en el marco de un proceso participativo donde serían aplicables plenamente todos los criterios que fueron definidos por la corte constitucional al momento de resolver el caso referido a la delimitación del páramo de Santurban la tutela también le ordenó a la procuraduría y a la defensoría del pueblo hacer acompañamiento a la comunidad campesina durante el proceso de delimitación y en el seguimiento posterior como coordinadora ya iniciamos diálogos con estas instituciones para que garanticen que seamos escuchados y escuchadas que viene ahora y que podemos hacer el ministerio de ambiente ya tiene un plan de trabajo para adelantar el proceso de participación de la nueva delimitación el cual nuevamente no ha sido concertado supuestamente este plan no se ha podido llevar a cabo por las contingencias generadas por la pandemia del coronavirus así que con la paulatina normalización que en este momento estamos viviendo es probable que algunas personas delegadas por parte del ministerio de ambiente lleguen a nuestros municipios a hacer la convocatoria para ese proceso participativo por eso desde Terrepaz hacemos un llamado a la comunidad de la ecoregión de Páramo de Sumapaz y Cruz Verde para que uno fortalezcamos la coordinadora regional campesina u otras instancias organizativas que nos permitan ser una sola voz frente al gobierno unidos unidas somos más fuertes dos nos encontramos en nuestros municipios y veredas para definir cuáles son nuestras exigencias frente al proceso de participación de la nueva delimitación ordenado por el fallo de tutela y tres caminemos una propuesta de ordenamiento ambiental y productivo autónoma desde el campesinado construida desde el campesinado y para el campesinado que nos permita proteger el páramo y nuestras fuentes hídricas al tiempo que fortalezcamos la organización y la economía campesina para nosotros y nosotras una delimitación solo puede ser legítima si se articula con las formas del ordenamiento territorial campesino figuras como las zonas de reserva campesina por ejemplo que si están acompañadas de políticas a favor del campesinado defienden el territorio de manera integral frente a los intereses privados campesina de las zonas bueno muy bien continuamos recibiendo bastantes saludos tenemos un saludo desde la NUC Rákira de Paola por otro lado Aida Lorena Torres dice excelente líder excelente profesional un ejercicio que emprende día a día con el corazón un fuerte abrazo para Paola desde el municipio de Ubaque Cundinamarca les enviamos un saludo a todos los organizadores y les damos las gracias por toda la información recibida y a la coordinadora campesina de Sumapaz un agradecimiento muy especial porque ha tenido en cuenta nuestro municipio al igual que a nuestro páramo de Cruz Verde y al compañero Libertad por la invitación muchas gracias nos dice la compañera Tulia Hernández envían un saludo desde el colectivo desde la raíz gracias por estos espacios de construcción por la defensa del territorio el agua y nuestros páramos un abrazo grande Ligia Guzmán nos dice buenas tardes nuestro territorio del Sumapaz debemos defender todos Vitelmina Vargas de la cooperativa Comupaz envía un fraterno saludo a todos los compañeros y que pues están pendientes y prestos a la defensa del territorio y bueno pues queremos nuevamente seguir invitando a todas las personas que nos están escuchando que están conectadas desde diferentes lugares a que nos regalen una palabra al campesinado paramuno a continuación vamos con las preguntas que hemos recibido del público dirigidas pues a quienes nos encontramos el día de hoy en esta mesa conversando bueno la primera pregunta va para la compañera Judy nos preguntan ¿cómo otras redes de trabajo de campesinos de más páramos de la región central del país pueden articularse a la propuesta que desarrolla la coordinadora? disculpa esta pregunta es para Diógenes sí muy buenas tardes agradecer a todas las personas que nos han saludado que nos han presentado sus inquietudes y sus saludos muy importantes bueno la forma de integrarnos ahí hay un correo de de Terepass y se va también a establecer un correo de la coordinadora y de esta forma nos vamos a integrar con todas las organizaciones de los diferentes ecosistemas en el país ojalá que nos pudiéramos integrar todos los 36 sistemas de páramo de Colombia para que hagamos una sola fuerza en la defensa de nuestros territorios de nuestra biodiversidad de nuestra cultura de nuestras costumbres para defender a nuestros territorios de la voracidad de las multinacionales y de la voracidad de quienes anteponen el dinero por encima de la vida nosotros preferimos la vida muchas gracias compañero Diógenes ahora sí esta pregunta va para la compañera Judy ¿cuáles serían los elementos a reflexionar de cara a la delimitación de páramos y el PDE que se quiere proponer en Bogotá? Lina de nuevo que no te escuché bien por supuesto nos preguntan que ¿cuáles serían los elementos a reflexionar de cara a la delimitación de páramos y al PDE que se quiere proponer en Bogotá? ok entonces agradecer nuestras preguntas a quienes nos siguen bueno pues como ustedes saben un poco desde la apuesta del gobierno distrital hoy para Sumapaz principalmente está priorizado un plan de desarrollo con enfoque territorial en donde se contempla la importancia de resolver el tema ambiental principalmente el saneamiento ambiental que ha sido una de las dificultades que hemos tenido pues no solamente en esta región sino también a nivel nacional eso significa que tenemos una oportunidad para participar y poder plantear esa estrategia de participación especialmente para construir ese PDE sin embargo contarles que avanzamos en esa propuesta desde las organizaciones y desde la alta consejería para las víctimas en poder armonizar todas esas figuras y todas esas políticas públicas que vienen pues digamos con unos objetivos pero que se han abordado de manera separada y la invitación es que podamos ser una articulación interinstitucional también comprometiendo las instituciones a la hora de abordar y al llegar a los territorios y también desde las comunidades organizadas la idea es poder seguir fortaleciendo nuestros procesos la invitación digamos que la hacíamos en nuestra asamblea del año pasado principalmente con el proceso de SATURBAN la idea es podernos sumar con cada uno de esos procesos de delimitación con el Boyacá con el almorzadero con cada uno de esos sectores la idea es podernos encontrar sumarnos porque la misma problemática que pasan esos páramos pues la tenemos hoy en Sumapaz sin embargo a veces si cuesta mucho la institucionalidad entender las diferentes dinámicas de los territorios poder realmente cerrar las brechas de lo rural y lo urbano pero además contar los campesinos porque hoy no tenemos un censo nacional que permita evidenciar las principales limitantes y vulneraciones que tiene el sector campesino entonces es una manera también de llegar de fortalecer de hacer un llamado institucional a que lleguemos con la mayor responsabilidad de los territorios a respetar los procesos y que ninguna decisión sobre el territorio se puede tomar sin sus campesinos y sus campesinas entonces la invitación es que estamos abiertas y abiertos a poder dialogar a que cada vez se suman en esta iniciativa la defensa del páramo porque es un ecosistema supremamente importante que pues digamos que brinda garantías a la región del Sumapaz y principalmente a la región central porque quienes hemos venido conservando estos ecosistemas han sido los campesinos y las campesinas y por eso tenemos la autoridad y la legitimidad para poder seguir defendiendo los territorios muchas gracias Judy bueno pues les recordamos que vamos a dejar los datos del correo electrónico y del celular por el chat y que pues también una de las maneras para articularse en los municipios es a través de las personas delegadas de los voceros a través del whatsapp que vamos a dejar allí en el chat pueden ustedes contactarse con estas personas delegadas para empezar este proceso y continuar este proceso de articulación bien tenemos una pregunta para el compañero Freddy nos preguntan ¿por qué la coordinadora considera importante hacer procesos de reforestación en el páramo y que nos cuente un poco la experiencia que se ha venido desarrollando en Gustagúchipas? Gracias Lina bueno la pregunta ¿por qué es importante empezar a reforestar o cuidar más los páramos? pues actualmente pues viendo los estudios y la experiencia que tenemos desde aquí desde el territorio pues el avance de la deforestación de estos territorios frente a las fronteras agrícolas y la minería se han avanzado y pues creemos de gran importancia que como punto principal de la recuperación de estos territorios la parte forestal como un vínculo importante entre el campesino y el ecosistema en el que vivimos si no hay árboles si no hay naturaleza lo que vamos a crear es ya un vacío en nuestros territorios donde también el problema del agua se empieza a acrecentar y es una de las prioridades que como territorio para mí tenemos muchas gracias Freddy bueno vamos con esta última pregunta en esta ronda preguntan para Paola Bolaños de Cabrera desde su experiencia como zona de reserva campesina como ustedes han ordenado el territorio con relación a su identidad campesina y Lina me repites la pregunta por favor por supuesto desde la experiencia de zona de reserva campesina de Cabrera como se ha ordenado el territorio con relación a la identidad campesina claro que sí a ver la para nosotros la figura de zona de reserva campesina no es simplemente algo que se inventó hoy que está ahí en una resolución un reconocimiento es un proceso de construcción comunitaria y colectiva todas las zonas de reserva campesina que existen en el país incluyendo la nuestra zona de reserva campesina de Cabrera tenemos una bitácora por la cual nos guiamos los campesinos y campesinas hacia el desarrollo hacia el futuro que creemos nosotros que queremos para nuestro territorio ahí mediante asambleas comunitarias logramos avanzar en un plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina este plan de desarrollo sostenible tiene varios ejes pero uno de los ejes transversales en este plan de desarrollo sostenible es el tema ambiental y es la identidad campesina porque estamos seguros de que los derechos de los campesinos y las campesinas en todo el país deben ser escuchados debemos ser reconocidos como sujetos políticos en este estado de derecho es por eso que nosotros siempre como zona de reserva campesina hemos venido trabajando en pro de los campesinos pero también conscientes de que nosotros somos y hacemos parte de unos ecosistemas no somos ni superiores ni somos como unos bichitos extraños ahí sino que todos hacemos parte y jugamos un papel importante tanto en los seres vivos como en los seres no vivos que hacemos acá que pertenecemos a eso nosotros nuestra zona de reserva campesina es una zona que estamos bendecidos porque hacemos parte del páramo de sumapá porque hacemos parte de la zona de amortiguamiento del páramo de sumapá por eso es que para nosotros los campesinos y campesinas es tan importante el tema ambiental el proteger y digamos ponerle esos límites a la frontera agrícola y ponerle límites a la tenencia del territorio porque nosotros no estamos de acuerdo con acaparar tierras sabemos y somos conscientes que cada uno de nosotros tenemos derecho a tener un pedacito de tierra a producir y a trabajar y a convivir en paz con la comunidad con el ambiente y con todo lo que nos rodea entonces creo que somos siempre las zonas de reserva campesina nos hemos caracterizado por ser unas iniciativas agrarias de paz tenemos rostro de mujer y rostro de niños rostro de ancianos que estamos trabajando día a día por la producción de alimentos para toda esa cantidad de personas que viven en la zona en las ciudades en nuestro país bueno muchas gracias paola y bueno pues que importante todo este tema de las zonas de reserva campesina como figura de ordenamiento territorial cierto diógenes claro que sí compañera Lina vamos ahora primero que todo pues agradecer a las personas que siguen expresando sus saludos que siguen haciendo sus preguntas que ojalá sigan en este mismo sentido a lo largo de este espacio que venimos desarrollando como coordinadora regional campesina en la defensa del territorio de Sumapaz y Cruz Verde ahora vamos a dar paso a un bloque de tres intervenciones precisamente sobre sobre las zonas de reserva campesina que hay en Sumapaz en primer lugar vamos a dar paso a los compañeros de Cabrera para que hablen de la zona de reserva campesina de Cabrera luego a los compañeros de la zona de reserva de San Juan de Sumapaz y posteriormente a la compañera Flor Barón de la zona de reserva campesina de Venecia la propuesta de una zona de reserva campesina en Venecia entonces vamos con los compañeros de Cabrera para hablar sobre la zona de reserva campesina de Cabrera Un fraternal y emotivo saludo desde la zona de reserva campesina de Cabrera territorio histórico de luchas agrarias que por solicitud de las organizaciones sociales entre las que podemos destacar el sindicato de pequeños agricultores de Cundinamarca seccional Cabrera fuimos reconocidos bajo esta figura de ordenamiento territorial en el año 2000 por el entonces Incora Nuestra zona de reserva campesina cuenta con una importante biodiversidad y con una comunidad trabajadora productora de alimentos y comprometida con los derechos de las y los campesinos esto ha hecho que nos hayamos visto enfrentados muchas veces ante los intereses de empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales por esto la comunidad activa dimos un rotundo no en la primera consulta popular que frena la intervención de multinacionales que pretendían encarcelar el río Sumapaz con fines hidroeléctricos o aquellas que pretendan realizar actividades que afecten la vocación agropecuaria en nuestro suelo ante la exclusión de los campesinos y las campesinas en la toma de decisiones que afectan los territorios hemos venido juntándonos para consolidar propuestas colectivas a los conflictos socioambientales que afectan nuestros municipios en este espacio que denominamos la coordinadora regional campesina de Sumapaz y Cruz Verde es importante resaltar que en el proceso de limitación de páramo el ministerio de ambiente no ha realizado procesos participativos con las comunidades y no ha querido reconocer a la figura de zona de reserva campesina y a sus comunidades como mecanismo idóneo en la protección y conservación de los ecosistemas y en este caso para uno tan importante como lo es el páramo de Sumapaz porque amamos y respetamos la tierra porque queremos y defendemos la vida porque soñamos y anhelamos un futuro en paz con alimentos para nuestros hijos y nuestro hermoso país las zonas de reserva campesina somos una iniciativa agraria de paz y tenemos rostro de mujer su merced los y las invitamos a conocer las iniciativas que tenemos como campesinas y campesinos sumapaseños para cuidar y defender nuestro territorio incluyendo el páramo de Sumapaz mantener vivas y activas las organizaciones sociales y gremiales del territorio estas organizaciones históricamente han suplido la ausencia del estado en muchos aspectos asociatividad productiva a su sumapaz tiene como objetivo contribuir al mejoramiento económico social ambiental y cultural de los asociados y sus familias al desarrollo de la comunidad en general a través de la solidaridad y la ayuda mutua con base principal en el esfuerzo propio y mediante la práctica de los principios y método de la economía solidaria contamos con una planta de transformación de lácteos que permite alivianar el trabajo de las familias en especial el de las mujeres a la vez se crea condiciones para quitar carga a los espacios con importancia ambiental haciendo la mejora genética en la ganadería colectivización del trabajo es la puesta en marcha del rescate de costumbres de nuestros abuelos antes de que llegara la revolución verde la cual incentivó la individualidad estas costumbres permitieron salir avantes a pesar de la represión por parte del establecimiento de los años 50 es por ello que nos encaminamos a trabajar un día en la semana en cada una de las fincas en las diferentes actividades somos 11 familias que incentivamos el desarrollo con prácticas agroecológicas contamos con un motocultor para las labores de preparación de los suelos tres revistas contando el proceso que hemos realizado en dos años y nueve meses que llevamos banco de semillas nativas recuperadas y suficientes para que sea una alternativa productiva estamos en la tarea de compartir esta experiencia para que otras familias se empoderen de este proceso también apoyamos a la escuela de agroecología campesina Juan de la Cruz Varela ubicada en la vereda de Vegas este es un piloto que busca aportar al fortalecimiento del desarrollo sostenible a través de métodos de producción agroecológicos mediante procesos pedagógicos se construye con recursos del gobierno después de las negociaciones con las comunidades rurales gracias a la lucha librada por las campesinas y campesinos en el paro agrario del 2013 y busca beneficiar las comunidades rurales de Bogotá buenas tardes mi nombre es Flor León yo vivo aquí en la región del Sumapaz en el municipio de Venecia en el sector de la parte alta queremos enviar un saludo fraterno y cordial desde aquí de nuestro territorio veneciano a la coordinadora campesina nosotros como entendemos que es una zona de reserva campesina nosotros entendemos como una herramienta un mecanismo que nos permite ordenar nuestro territorio de manera ambiental productiva socialmente y culturalmente entendemos también que la figura de zona de reserva campesina nos brinda unos beneficios como tales o como son estos entonces uno nos ayuda a planificar los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio y que a su vez son la base de la producción y el sustento nuestro o de nuestra economía campesina también nos permite a las comunidades proponer proyectos no solamente a nivel municipal departamental y nacional sino también a otras organizaciones internacionales que nos puedan ayudar a generar proyectos como de infraestructura vial proyectos productivos proyectos ambientales también nos dice que las zonas de reserva campesina nos permiten o mejor nos da una un trato preferencial en la asignación de recursos por parte del estado del estado colombiano en las zonas de reserva campesina también nosotros los campesinos nosotras las comunidades también definimos la frontera agrícola esta se hace con el fin de nosotros no dañar nuestro ecosistema de nosotros no afectar nuestros páramos nuestras fuentes hídricas nuestra flora o nuestra fauna también nos permite la zona de reserva campesina a nosotros las comunidades definir cuáles son las zonas de bosque donde van a estar esa flora y esa fauna que va a estar ahí protegida por nosotros mismos nosotros tenemos que decir que históricamente las tecnologías de producción aplicadas aquí en nuestros territorios no son las más adecuadas no son las más idóneas para nuestro ecosistema son tecnologías de producción que han generado una contaminación no sólo a nuestros suelos sino también a nuestras fuentes de agua a nuestra fauna y finalmente también han ocasionado un daño a los campesinos que aplican estas tecnologías de producción nosotros desde aquí del sector de la parte alta del municipio de Venecia hacemos un llamado a las diferentes organizaciones para que articulemos esfuerzos para poder fortalecer el proceso organizativo de la zona de reserva campesina aquí en nuestro municipio las zonas de reserva campesina también nos permiten proteger y conservar nuestros páramos que otro beneficio tiene las zonas de reserva campesina para nosotros las comunidades que podamos tener desarrollo nosotros que aspiramos aquí en nuestra comunidad aspiramos a que a corto mediano o largo plazo nosotros podamos conformarnos o ser mejor una zona de reserva campesina de hecho que nos permite las zonas de reserva campesina nos permite trabajar pero trabajar conservando nuestro ecosistema nuestro medio ambiente protegiendo nuestros recursos naturales las zonas de reserva campesina se configuran como una alternativa de autonomía de independencia de desarrollo pero sobre todas las cosas que nosotros podamos seguir produciendo en nuestros campos y a la vez conservando lo que tenemos hoy hacemos un llamado a nuestras comunidades a que unifiquemos esfuerzos a que hagamos una unión a que hagamos un bloque para poder sacar adelante la propuesta de la zona de reserva campesina hoy con mucha expectativa consideramos que es una muy buena opción para nosotros que es una de las mejores alternativas que nos brinda la ley para poder desde el sector agropecuario seguir en la búsqueda de alternativas y beneficios para los y las campesinas de los diferentes territorios nacionales amigos un fraterno saludo desde aquí de Venecia desde la finca a la cabra les estrechamos un abrazo un saludo muy cordial y esperamos vernos pronto bueno pues aquí con esto terminamos las intervenciones y los saludos que nos enviaban desde las zonas de reserva campesina bueno pues nos están pidiendo que hablemos un poco sobre restauración ecológica nos dicen hablemos de restauración ecológica en las áreas protegidas en páramos y proyectos que sensibilicen el derecho que tenemos las familias paramunas a trabajar porque los páramos son ecosistemas vitales pero nosotros somos parte de ellos entonces les gustaría escuchar a Paola González de Venecia que nos cuente un poco sobre la importancia de los planes de manejo ambiental comunitarios y que nos cuenta acerca del proceso de formación que se está haciendo en varias organizaciones pues sobre los temas ambientales adelante Paola Paola puedes activar el micrófono si gracias Elena pensé que lo tenía comentarles que el proceso que se ha llevado aquí en Venecia para la organización de las comunidades para proteger el medio ambiente pues ha sido una lucha también ha sido de muchas reuniones de mucha participación de la comunidad y pues en todo esto se ha como concluido de que la zona de reserva campesina es como la mejor figura de ordenamiento territorial que tenemos para el municipio de Venecia de la parte alta ahorita estamos también con un proceso de corregimiento entonces seguramente que formando un corregimiento o si haciendo funcionar el corregimiento de las Mercedes acá en Venecia pues muy seguramente así avanzaremos también a posteriormente hacer esto como una zona de reserva campesina y en cuanto al plan de manejo ambiental comunitario pues también de hecho pues la zona de reserva campesina nos permite hacer planes de manejo ambiental comunitario donde todos los habitantes de los habitantes del sector pues podamos cada uno poner nuestro granito de arena y organizar desde nuestras fincas las veredas y posteriormente el corregimiento y luego un municipio entonces pues es como como seguir haciendo nuestras actividades agrícolas ancestrales para mitigar como el daño al medio ambiente como digamos acá hay una asociación que se llama ASOPROVE entonces desde esa asociación pues se ha hecho como plan de manejo ambiental comunitario recolección de basura se ha hecho conciencia a los jóvenes entonces de hecho pues desde las escuelas también se ha trabajado haciendo reforestación y diferentes actividades que se han hecho junto con la comunidad entonces eso así como desde acá desde Venecia les comento muchas gracias Paola nos piden que si puedes también complementar tu intervención nos dicen que como dinamizadora territorial de la escuela sobre páramos que acabo de terminar que nos cuentes un poco sobre ese proceso de formación que se llevó a cabo entre varias organizaciones ok gracias pues si tuvimos la oportunidad de participar de ese fabuloso curso que estuvo organizado por Ambiente y Sociedad y Terrepaz donde tratamos diferentes temas como el plan de manejo como la zonificación como lo que no está claro en la ley entonces digamos que en una primera sesión hubo se habló de del ecosistema de páramos de la flora y la fauna donde cada como que cada participante envió su video hablando como que saludando desde que lugar como que el ecosistema la flora y la fauna las actividades que se hacían en este lugar y la verdad fue una participación muy bonita pudimos a través de las pantallas conocer muchos territorios que de pronto no conocíamos como algunas cascadas lagunas donde habita el cóndor el cóndor el de el de nuestro símbolo entonces era muy bonito después tuvimos otra sobre zonificación sobre el plan de manejo ambiental de las comunidades entonces como que la gente participaba también diciendo como lo manejaban desde sus propias comunidades y también tuvimos otra sobre sobre lo que está y lo que no está claro en la ley entonces como que se daban siete puntos que no están como muy claros en la en la ley de paramos y la gente pues también digamos que a través de su propia opinión decía lo que le parecía que era más importante para tener en cuenta y que debería estar claro en la ley de paramos como era por decir el reconocimiento del campesinado la titulación de tierras entre otros realmente eran siete puntos entonces así participaba y realmente fue un curso muy bonito y de aprendizaje inmenso y como que nos volvimos a encontrar también las comunidades ya ahí empezó como para algunos empezó un proceso digital donde dejamos las reuniones personales presenciales y empezamos con reuniones virtuales entonces fue un espacio muy bonito y pues ya lo terminamos nos fuimos con mucha nostalgia la verdad ya nos habíamos acostumbrado a los compañeros a la escuela a todo y pues solo duró un mes entonces fue realmente muy bonito bueno muchísimas gracias a la compañera Paola desde Venecia a todas las personas que pues han tenido como su intervención a los que nos siguen como acompañando desde las diferentes plataformas haciendo sus preguntas pues teniendo como la interacción con nosotros y bueno chévere también y pues teniendo como un norte muy claro que es como la defensa del territorio y de la vida y pues que mejor de la mano pues del campesinado también quiero como dar cuenta de que este proceso pues ha tenido sus factores culturales como lo hemos visto a lo largo de la transmisión entonces pues quisiera dar paso a unas últimas intervenciones que también nos llegan desde el territorio de venecia y otras en el grupo que nos ha venido acompañando el tarrón carranguero entonces pues aquí nos dejan estas piezas culturales con toda la disposición y el gusto adelante y con cariño para mi región de mañanita yo compuse esta canción en homenaje a mi querida región y a sus mujeres encantadoras y tiernas suave sonrisa como flor de frailejón veo sus lagunas y sus aguas cristalinas nevada fría y palos de romero es lo que quiero con todo mi corazón bellas mujeres que parecen a una flor sus ojos verdes su carita angelical es lo que quiero con todo mi corazón bellas mujeres que parecen a una flor sus ojos negros su carita angelical salida 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 Hay sus mapas y su bello panorama, envuelve al mundo con toda su belleza, su cielo azul y el verde de sus montañas, lindos sus valles que encalanan la llanura. Es lo que quiero con todo mi corazón, bellas mujeres que parecen a una flor, tus ojos verdes, su carita angelical. Es lo que quiero con todo mi corazón, bellas mujeres que parecen a una flor, tus ojos negros, su carita angelical. Buenas sus Mercedes, mi nombre es Javier David Carrillo, tiplista de la agrupación Ventarrón Carranguero, y quiero enviarles un mensaje con una copla. La copla es la biblioteca del saber popular. Cada campesino y campesina oriunda del sumapaz es una semilla nativa en esta tierra de libertad. La carranga se inspira en sus luchas, de ahí nacen estos pregones. Nada sería sin su existir y la dignidad con la que empuñan sus asadones. Y es que sí, a eso le canta Ventarrón, y por eso el canto popular promulgo con un tiple medio afinado. Le canto al campo, a la vida, le canto a la berraquera del campesinado. Y ya para cerrar, con una copla del maestro Velosa, para sentirnos orgullosos de esa raíz campesina. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Y que vivan los campesinos y que los dejen vivir, porque el campo sin campesinos existe sin existir. Bueno, pues ya nos encontramos en los últimos minutos de este gran evento para la Coordinadora Regional Campesina. Bueno, pues nos hacen una pregunta para Judy, a ver si por favor en unos pocos minutos nos puedes responder. Nos preguntan que cuál ha sido el papel de las mujeres en la defensa del territorio. Bueno, pues yo creo que las mujeres siempre hemos hecho un aporte impresionante en la defensa y en la protección del páramo. Pero además a lo largo de la historia, yo creo que el tema de la invisibilización y los pocos espacios hacia las mujeres, pues digamos que eso nos ha generado unas brechas. Sin embargo, el papel de las mujeres campesinas y rurales es supremamente importante. Creo que en este marco de pandemia también nos hemos dado cuenta, somos las primeras en levantarnos y somos las últimas en acostarnos. Todo el tema de la maternidad, todo el proceso especial de, digamos, del autocuidado, del tema del núcleo familiar. Todo gira alrededor del papel de las mujeres. Entonces, las mujeres siempre hemos estado allí en nuestra huerta, por ejemplo, en nuestra huerta casera. Desde la economía y la soberanía alimentaria son las mujeres, son las principales actoras en esa protección. Entonces, siempre hemos estado y lo importante es reconocerle a esas mujeres campesinas valientes que siempre han tenido ese arraigo cultural, ese arraigo por la tierra y por la defensa. Entonces, las mujeres siempre hemos estado allí para aportar, para poder transformar y siempre al lado de nuestros compañeros, porque siempre también hemos trabajado de la mano con nuestros compañeros en las diferentes organizaciones. Entonces, era como eso. Así es, Judy. Y bueno, pues también resaltar que para la Coordinadora Regional Campesina ha sido muy importante visibilizar y poner al centro estos liderazgos de las mujeres campesinas del territorio de Sumapaz y Cruz Verde, que se caracterizan justamente por la defensa del territorio. Bien, pues ya para cerrar, me gustaría preguntarles a cada una de las personas que están aquí invitadas en este espacio, que nos cuenten en pocas palabras su reflexión de lo que ha sido el día de hoy, sentarnos a dialogar sobre este proceso de la Coordinadora Regional Campesina, y que cerremos con una palabra que le queramos regalar al parmo. Bueno, entonces le doy paso a Diógenes. Bueno, gracias compañera Lina, muy amable. Asimismo, agradecer a todas y todos los que se han conectado, los que han hecho preguntas, los que nos han saludado, los que nos han acompañado durante todo el tiempo de este importante evento. Bueno, yo creo que es una experiencia nueva para cada uno de nosotros, pero que, bueno, ahí estamos aprendiendo, y lo más importante es que la Coordinadora sigue vigente, que la Coordinadora sigue en su lucha, en su resistencia, en su organización, en ganar experiencia, en construir nuevas salidas para sacar adelante la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestras ideas, la defensa de nuestros territorios, la defensa de nuestros ecosistemas. Entonces, esto demuestra que seguimos vigentes y que la Coordinadora de Sumapaz y Cruz Verde está más vivita que nunca y vamos a salir adelante con seguridad. Yo he hecho una pequeña reflexión, unas dos líneas para los campesinos y campesinas. Entonces, dicen, las campesinas y campesinos somos los que debemos trazar el camino que hemos de seguir para lograr la defensa de nuestros territorios, lograr la dignidad y la soberanía alimentaria. Así mismo, quiero agradecerle también a la compañera Lina, a Paola Bolaños, a Paola González, a David, a Freddy, a las compañeras y compañeros de Terrepaz, a los compañeros del periódico Desde Abajo, a los compañeros de Don Jumento, a Ambiente y Sociedad, y desde luego a todas y todos los integrantes de la Coordinadora Regional Campesina por haber hecho sus invaluables aportes para que esta coordinadora siga adelante. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Diógenes. Vamos con las palabras de Freddy. Adelante, Freddy. Gracias, Lina. Bueno, pues, primero que todo agradecer a Dios que nos ha dado el tiempo para estar aquí reunidos y tener este espacio con la coordinadora, con toda la gente que se ha reunido, tanto la coordinadora como otros compañeros que me mando, que se están jugando dentro de este ejercicio. Como reflexión, pues, quiero dejarme, pues, este tema de importancia es lo que es lo que nos preocupa. Bueno, tenemos muchos factores, ¿no? Entonces, como importancia y como reflexión, creo que tenemos que defender este territorio porque el agua y el aire son fundamentales para la vida. El cambio climático que está sucediendo ahorita en el mundial nos afecta y si no creamos la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, pues, podemos entrar en una decadencia en nuestro país, ¿no? Creo que esta es la fortaleza que tienen los campesinos en este territorio, es sobre la soberanía alimentaria, sobre la protección de nuestros territorios y qué interesante poder articular y unificar a todos para que podamos, no solo los campesinos, sino la sociedad en general, defender y hacer un proceso que nos visualice hacia el futuro, ¿no? Que nos haga ver también que no solo necesitamos en este momento un territorio sano y con campesinos que produzcan alimentos, sino que también es toda una proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, para concluir, diría que nuestro territorio no es para negociar, sino es para generar vida. Y depende de nosotros poder generar eso, apoyando a nuestros campesinos, apoyando a la naturaleza, apoyando a la biodiversidad que tenemos en este territorio para que las generaciones futuras, en los que estamos en este momento, podamos tener una calidad de vida mucho mejor. Gracias. Bueno, creo que tenemos problemas con el audio de Paola. Entonces, mientras tanto, adelante, David. Dale, muchas gracias, Lina. Bueno, no, realmente mis reflexiones son más de agradecimiento por el espacio, por desde lo urbano, ustedes desde lo rural, permitirnos hacer parte también como de esta lucha por la defensa del territorio. Realmente mi mensaje es para la sociedad urbana, de que no nos hagamos los indiferentes con estos temas, de que realmente el cuidado de todos los ecosistemas en el que habitan nuestros campesinos y nuestras campesinas, de donde surge toda el agua, todo el oxígeno, pues es un tema que realmente nos debe como importar mucho y al cual no tenemos que ser indiferentes. Realmente es llamar un llamado intergeneracional para que tanto los grandes como los pequeños nos demos cuenta de la importancia de estos temas y de la lucha que se lleva en una reivindicación histórica, pero también con miras hacia el futuro. Entonces, pues todo mi apoyo, todo mi agradecimiento para esta coordinadora regional, para los que nos han acompañado y, bueno, nada, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Creo que ya tenemos nuevamente a Paola. Adelante, Paola. Vale, gracias. Y el problema de conexión es algo terrible. Pero bueno, de nuevo repito, no sé si hasta dónde me escucharon, pero bueno, vuelvo y le repito que les agradezco a todos los compañeros que estuvieron moderando, a todos los que se conectaron. Muchas gracias, mi amable, mis mapateños hermosos, de los cuales me siento muy orgullosa de haberme criado en ese territorio, de ese hermoso, fabuloso. Y mi reflexión o como mi invitación hoy es a que el COVID-19 no nos detendrá, ni tampoco será una puerta para que se aprovechen del campesinado. Mediante la virtualidad seguiremos en pie de lucha, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Y nos vamos al otro lado, en Cabrera, con Paola Bolaños. Sí, muy buenas tardes. Y también agradecida por la participación, por este espacio en que podemos contarle a cada uno de los teleaudientes lo que hemos venido avanzando desde las comunidades, a las organizaciones campesinas de los territorios, a las juntas de acción comunal, a Terrepaz y a este espacio como lo es la coordinadora regional por la venta del Páramo Cruz Verde Sumapaz. Y quiero dejar aquí como de conclusión, uno, que en estos procesos queremos que el gobierno, por medio del Ministerio de Ambiente, tenga en cuenta las comunidades, tenga en cuenta los procesos que hemos venido adelantando, que estos procesos de delimitación, de organización del territorio deben ser informados, pero sobre todo participativos. O sea, que nosotros los campesinos y las campesinas de los territorios tengamos la oportunidad de hacer parte de la decisión del ordenamiento de los territorios. Que también se reconozca a la coordinadora regional como una voz válida interlocutora en estos procesos de delimitación y de ordenamiento de los territorios. Y invitar nuevamente a que se sigan sumando a todos aquellos que quieran participar, aportar desde sus posibilidades a estos procesos, bienvenidos. Que a pesar de que tenemos muchas dificultades en el sector rural, por conectividad, por parte a veces de servicio de energía eléctrica, por muchos otros factores, distancias, las carreteras, hemos estado ahí trabajando, poniendo siempre el pecho frente a las situaciones, haciendo propuestas desde las comunidades para que seamos escuchados a nivel nacional. Y por último, pues, dejarlos con esta pequeña frase, que el páramo debe ser con campesinos. Entonces, el campo con campesinos, campesinos con tierra y tierra con agua. Eso es para todos en el espacio. Gracias. Muchas gracias, Paola. Vamos con las palabras de Judy en San Juan. Bueno, pues, yo creo que agradecer a quienes nos acompañaron, a otros que se sumarán o nos mirarán posterior. A las mujeres, pues, ante todo, muchas gracias. A las Paolas, creo que hoy somos tres Paolas en este espacio. A Lina, pues, que nos ha estado acompañando por parte de equipo Terrepaz, y también creer que podemos hacer cosas importantes, que el campesinado y la campesinada siempre hemos estado a disposición de adaptarnos a los nuevos retos. Creo que este tema de la virtualidad, pues, es uno de ellos. Sí, yo creo que falta mucha cultura, pero además más conectividad en los municipios. Sin embargo, hemos hecho todo el esfuerzo para salir al pueblo, para salir a donde hay comunicación, para podernos encontrar. Eso es supremamente valioso. A quienes nos hemos venido acompañando por parte de cada uno de los delegados de la coordinadora, que, pues, nos pusieron este reto, y creo que nos ha salido, pues, maravilloso a todos los, digamos, expresiones culturales que nos hicieron llegar a los videítos que grabamos previos, porque, pues, sabíamos un poco la conectividad. Quizá Libertad, en una próxima oportunidad, nos estará acompañando en vivo, pero lo importante es agradecer a cada una de esas personas que nos llegó con su mensajito, que se tomó la molestia de nuestra pregunta, y también, pues, digamos, en cada uno de esos procesos y el tiempo que hemos sacado cada uno y cada una de nosotros en este espacio. Y, digamos, como en términos de, pues, ir finalizando nuestro espacio, pues, agradecer, digamos, toda esa apuesta que hemos tenido, y un poco, pues, la idea es también seguir avanzando también desde el reconocimiento de lo que hemos avanzado, del trabajo que hemos dado, pero también de los nuevos retos que nos significa, pues, tener mucho más proceso organizativo, sumarnos más a estos procesos, a poder estar muy, muy pendientes, y la invitación también en cada uno de los sectores, de cada uno de los municipios del Páramo, Sumapaz, es estar muy atentos a esos espacios que nos están invitando las instituciones a legitimar esa participación que nunca ha habido. Entonces, pues, nada, yo creo que agradecer, muy agradecida por cada uno de esos aportes el día de hoy, poder seguir trabajando, estamos a disposición de poder seguir aportando para seguir construyendo, para poder seguir defendiendo, pues, nuestro ecosistema, y al sector campesino y campesina, pues, que siempre hemos estado de la mano, hemos siempre sido sus voces para poder hacer ese diálogo, y que ninguna decisión sobre el territorio se puede tomar sin sus campesinas y sus campesinos. Entonces, pues, nada, agradecer profundamente, pues, a cada uno. La idea es que podamos seguirnos encontrando, seguir trabajando por este territorio, porque, pues, es mucha la apuesta de quienes nos delegaron a este espacio supremamente importante. Entonces, era eso. Bueno, muchas gracias, Judy. Y sí, justamente para ser consecuentes con lo que, pues, decía el compañero David y Judy de este proceso que también ha sido intergeneracional y que la distancia no es un impedimento. También tenemos aquí algunas palabras que queremos compartir. La coordinadora campesina ya empezó a florecer y que broten sus semillas para un nuevo amanecer. Muy temprano me levanto a escuchar los pajaritos que cantan en las ramas, qué paisaje tan bonito. Tierras de luchas agrarias, tierras sumapaseñas, defensoras de la vida, por sus luchas y sus huelgas. Entre montañas, cerros y cañones, grita el río sumapase, a defender mi territorio con el puente natural. Alerta, alerta, campesinos, que ahí viene el instrumento, a llevarse en el petróleo y a dejarnos el desierto. Las zonas de reserva son la solución con la fuerza campesina en toda la región. El trabajo de Terrepaz debemos de reconocer porque el campo y la ciudad se preparan para crecer. El COVID-19 no nos puede detener, defender los territorios es nuestro deber. Ya con esta me despido sin poner punto final y un saludo muy fraterno, ambiente y sociedad. Bueno, pues también yo me despido con algunas palabras. Pues primero, agradecerles por haberme permitido estar en este espacio desde la moderación. Agradecer a todas las personas que se conectaron desde diferentes lugares para escucharnos, que están atentas al proceso de defensa del territorio del páramo de Sumapaz y Cruz Verde, el páramo más grande del mundo. Queremos páramos con campesinos, queremos que hayan procesos participativos, que se escuchen la voz de las comunidades. Y bueno, pues muchas gracias al equipo de Territorios de Paz, al equipo de la coordinadora campesina, a los compañeros del periódico Desde Abajo, que también nos apoyaron en la transmisión en vivo de este evento, y pues a las personas con las que estuvimos acá dialogando, que la distancia y la virtualidad no es un impedimento para seguir adelante con estos procesos campesinos y con la lucha de defensa del territorio. Y bueno, pues los vamos a dejar con un video para finalizar. Muchas gracias nuevamente. Recordamos que pueden escribirnos por el número de celular que se les dejó, por el Facebook de Terrepaz, para que sigamos articulando, para que se sumen a este escenario que es tan diverso. Entonces, bueno, pues muchas gracias y los dejamos acá con este video para finalizar. Hola a todos ustedes, mi nombre es Ejército, la bienvenida García, del municipio de Alguiláez. Soy el cantador y compositor de las canciones que ustedes van a escuchar a continuación. Agradezco a todos los miembros de la coordinadora campesina por esta lucha ardua que han tenido en defensa de nuestro pará. Yo también hago parte también de este colectivo que luchamos por el medio ambiente, luchamos por la conservación de nuestra tierra, y por la vida. También dejo un agradecimiento para toda la Fundación Gustavo Chipaz y todos los que hacemos parte de este colectivo ambiental. Muchísimas gracias para todos, deseo y desearles muchos éxitos y muchas bendiciones. Gracias por esta alta labor. Bendiciones para todos. Esta canción se llama El Campo Triste. El Campo Cinco Triste. El Campo Triste. Nadie lo quiere sembrar. Pues hoy en día los muchachos marchan para la ciudad. Unos se buscan el empleo y otros se van a estudiar. Y después de esta vergüenza a nuestro Campo Triste. Con sus vestidos de paño se quedan en la ciudad. Y después de esta vergüenza hasta el campo regresan. Con sus vestidos de paño se quedan en la ciudad. Otro problema que al campo hoy lo quiere acabar es el que inventó el gobierno del servicio militar. Se llevan a los muchachos para el monte a luchar. Y cuando vuelven a casa ya no quieren trabajar. Ya han cambiado por completo su manera de pensar ya no se van a matar solo piensan en luchar ya han cambiado por completo su manera de pensar ya no se van a matar solo piensan en luchar 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 Bueno, muchas gracias. Ya voy a finalizar la reunión.